Bien, ya de regreso en Iquique al Día, hace un ratito les había dejado dicho que no cambiaran porque venía un caso que me parece que se da en muchas ocasiones, pero que sin embargo no todas las veces se da a conocer públicamente, estamos con Javier Gallardo quien denuncia malos tratos en CESFAM Videla hacia su abuelita de 96 años que también padece Alzheimer ¿Cómo estás Javier? Hola, buenos días, muy bien Javier, hace unos días tú nos contactas y nos cuentas a través de un email una situación que se dio por un procedimiento Es que no me acuerdo bien cómo es la sección de postrados, ¿cómo se llama? En el consultorio Videla existe un programa de postrados Ya, programa de postrados En el cual yo tengo incorporada a mi abuela en este caso Ya, ¿tu abuela qué edad tiene? 96 años ¿Y qué padece? Demencia senil tipo Alzheimer Ya Artrosis, hipertensión O sea, varias enfermedades que la inhabilitan para ser autovalente Una cosa así Ya, ¿y qué pasó? ¿Tú trabajas? Trabajo de luna a viernes, trabajo en el gobierno regional ¿Te cuento la historia? Sí, pues, obviamente El día martes me llama la niña que trabaja en mi casa, que cuida a mi abuela Indicándome que estaban las personas del CESFAM, Videla, y que habían dejado un colchón antescara Ya Un colchón que tú habías requerido Lo había requerido más tiempo atrás Ya Pero hubo un cambio de personal en el consultorio Videla O sea, porque fue otra enfermera con otro médico Ya Y noté como que tuve mejor sintonía con ellos Ya Y de esa forma, la niña dijo inmediatamente que iba a anotar el tema del colchón antescara Y anteriormente la niña que trabaja en mi casa ya me había dicho Que había ido una persona del consultorio Videla Diciendo que como en un mes más aproximadamente Iban a ir a dejar el colchón antescara Y bueno, la cuestión es que me llama por teléfono Pero ya la situación ya se había dado en mi domicilio Entonces ya viene instalado el colchón antescara Y al tiro pensé inmediatamente que dónde iba a estar mi abuela en ese momento A ver, deja aclarar la situación para el público Tú estabas trabajando En eso llegaron las personas del programa postrados del Cefán Videla A tu casa con el colchón antescara Exacto Y lo instalan Sí Sin tu supervisión Y dejando de alguna forma a la cuidadora de tu abuela fuera de acción O sea, de hecho ella no pudo hacer nada Porque venían así como quien dice la cundidora A poner el colchón antescara y listo Ya ¿Y esto qué provoca en tu abuela? O sea, estrés Tener que sacarla del dormitorio Hacia el living Imagínate yo en mi trabajo pensando en esa situación Y llamo por teléfono Inmediatamente a la cuidadora Estando las personas todavía del consultorio y de él en mi domicilio Me contesta una mujer Le digo, señorita, por favor Puede dejar todas las cosas como estaban Pensando en lo que te estoy comentando respecto de mi abuela Me dice que no Que tenía que instalarlo Que ya cumplieron con su labor Y como quien dice Más o menos como Agradece que te lo dejamos O sea, tú querías que el colchón lo dejaran para tú con calma Instalarlo tú después Y ellos llegaron y lo instalaron igual En un modo que tal vez no era apropiado Y que le provocó un estrés fuerte a tu abuela O sea, no tuvieron el criterio suficiente como para ocupar su... No sé, la neurona en este caso Para entender que la cama con el colchón entescada Como lo estaban dejando Queda prácticamente mi abuela con el poto en el suelo Como se dice Ya Muy baja Obvio Y la cuidadora necesita una cama alta Para hacerle estos movimientos Carmear pañales O sea, de esto yo te puedo contar Que esa cama yo la mandé a hacer Ya Ni siquiera es una cama comprada en el comercio Y la mandé a hacer a la medida Mi abuela en su colchón original Es un colchón de 35 centímetros de altura Para que te hagas una idea Ya Y el colchón ente al cara es de 15 Ahora tú dirás ¿Por qué no tomé el resguardo anteriormente? Porque yo fui al consultorio y le pregunté Por favor, ¿cuánto mide el colchón ente al cara? Nadie tenía idea Si me hubieran dicho ¿Sabes qué? Es de una plaza Y tiene 15 centímetros de alto Yo compro inmediatamente un colchón de 20 Para hacer los 35 ¿Cierto? Claro Eso no ocurrió Y con los 35 Estabas con una medida perfecta Para poder movilizarla Moverla Claro Lo que pasa es que mi abuela Dentro de todo Y para su edad Ella igual mueve el popín Y tiene un Tiene un Un baño Individual Digamos En su dormitorio Igual ella se para Dentro de lo que puede Se gira Y se sienta en su baño Ahora bien ¿Cómo la voy a levantar? Y le dije a esta galla Que llamé por teléfono Le dije ¿Tú vas a venir a las 5 de la mañana A ayudarme a levantarla? Ya cuando la galla insistió Que no Que tenía que dejar Ahí le corté Le corté el teléfono Obviamente porque ya Está en mucha raya Y me quedé dando la situación en mi caso Pido permiso en mi trabajo Llegué inmediatamente a mi casa Obviamente yo ya se había ido El colchón de mi abuela El original El que estaba en su cama Parado Tapando la tele Su ropa de cama En el suelo Parado ¿Dónde le latí? Pues para que te hagan una idea Su ropa de cama En el suelo Una sábana de Polar Nueva Que había comprado Hace el fin de semana Ellos la tomaron Y la pusieron encima Del colchón Antes cara En mi dormitorio Que estaba al lado De mi abuela Las cajas abiertas Los plásticos Así que O sea fue de alguna forma Como Pedro por su casa Te invadieron Pero esperen disculpa Y lo peor Que llego a abrir la puerta Mi abuela ya estaba llorando Atravesada en el sofá Del living digamos Y la nana así Como tratando de calmarla Y más encima La niña que trabaja en mi casa Porque eran dos mujeres Y creo que con el chofer Se ayudaron para cambiar el colchón Y la niña que trabaja en mi casa La otra le decía Señora cálmese Por favor cálmese Ya está la cama instalada Es una cosa así Ahora porque yo hice el reclamo Mira fui a hacer nadie Espérate ¿Quién decía eso? ¿Tú tenías dos nanas? No, no, no Lo que pasa es que Fueron dos mujeres Ya La otra La que estaba en el living Que me imagino que no es la quinesión Quinesióloga Porque después me entero Que es una quinesióloga La que hizo el procedimiento Ya La otra le decía a mi abuela Así como cálmate Cálmese, cálmese Señora cálmese Oye ¿Cómo es el nombre De la quinesióloga? No tengo idea ¿Por qué no hay que tener idea? No tengo idea Pero lo preguntaste No ¿Y cómo ubicaron a quién fue Quién fue la funcionaria Que dio la orden Que lo hizo? O sea y Quique en un pañuelo Me consiguió inmediatamente El correo de la directora Se lo mandé con la denuncia Que ahí también Mandaste una copia a mí Contándonos A ti, al Cenadis Al Servicio Nacional Del Adulto Mayor A la Cormuesi Bueno a usted A la Estrella A la Radio Cooperativa Javier De todas las instancias Sí, yo sé eso Pero finalmente El CESFAM ¿A quién culpa Del mal accionar? A la quinesióloga Por un Pero ¿y no te sabía El nombre de eso? La salvá Que se está pegando A la tipa ahora Es que está en la tele Y no me lo podéis decir Es que no sé si viste El tema de Cooperativa Que después de los dos días Esto fue un día de martes De la semana pasada El día jueves Salió un comunicado De que ya identificaron Al grupo que fue a mi casa Y que amonestaron verbalmente A la quinesióloga Pero no daban el nombre No Ya ¿Y qué pasó luego? Tú me llamas acá Esto aparece en Radio Cooperativa Yo te contacté Con la Daniela Esquivel Justo estaba esa periodista En el Videla Yo ya había mandado El correo electrónico Directamente a la directora Claro La Daniela justo estaba En el Una cosa así Por un paro que tenían Sí Y el paro justamente Era porque decía Que los usuarios Les maltrataban A los funcionarios Y tú apareciste Con la situación al revés Es que mira Yo sé cómo es la cuestión Yo sé cómo es el aparato público Cómo funcionan Digamos los servicios públicos El hospital Los consultorios Pero cuando te toca a ti Y con un ser querido Claro O sea Un ser tan querido Como mi abuela Que a mí me la tocan Y yo salto al tío Y eso fue lo que hice Javier ¿Quién más compone Tu núcleo familiar? Vivo yo con ella Tú con ella Entonces tú eres la persona Que está a cargo Me imagino que El amor inmenso que le tienes Sentiste que definitivamente La estaban agrediendo Una cosa así Y ella Tú me contabas ahí En el correo Que ella lloraba Desconsolada Pero no entendía la situación Y no entendía la situación Porque no estaba en su cama Porque estaba en el sofá Al trato la calme Imagínate La calme con toda la rabia Ordené todo el desorden Que dejaron Se llama Alejandra La niña que trabaja en la casa Por favor ayúdame Sacamos el colchón Antes cara Su sábana de polar Rearmé su cama Como estaba Este Mirá Oye Este fin de semana Compré el colchón Máxima Me equivoqué Compré el colchón De plaza y media En vez de ser de 20 Lo compré de 24 El medio show Para cambiarlo Después está el colchón El colchón Que va abajo De plaza y media El colchón Antes cara de una plaza Tú comprenderás Que no le voy a dejar El hueco acá Con un espacio Fui a donde fabrican El colchón de espuma En Tarapacá Me vendieron el pedazo Fui a donde la señora Que me arregla la ropa Y me hizo la funda Con todo ese tema armado Lo enlulé Y llamé a un conserje Estoy hablando este domingo Llamé a un conserje Por favor Don Alejandro Por el amor de Dios Ayúdeme Subió En unos 5 minutos Instalamos el auto Lo voy a instalar Y mi auto Me quedó alto Y ya por lo menos Ya devolví el colchón Que se yo Y ahora tengo que ver En otro lado Un colchón De 20 centímetros Todavía no lo puedo instalar Javier Y es muy necesario El colchón Antiscaras En este caso Lo que pasa Es que yo En mi desesperación Yo en febrero Yo ya he comunicado Al consultorio A las personas El equipo anterior Me parece Porque ya le estaba saliendo Una cosa en el popín Se ve la piel Un color morado Si ya entiendo La cuestión es que El otro equipo Me dijo Si no te preocupes Javier Pero nunca pasó nada En ese interdanto Por internet O sea que todo por internet Me metía a una Creo que integra Médica Algo por el estilo En Santiago Y compré Yo fue la mía Compré un colchón Antiscaras Lamentablemente Con motor Digo lamentablemente Con motor No por esa situación Sino que Poner su colchón Normal Más el colchón Antiscaras Quedó muy alto Entonces lo tuve Que guardar Después vino el otro equipo Lo constató Le revisó el popín Y la niña dijo Inmediatamente Que el tema Del colchón antiscara Oye pero en la actualidad Tienes que volver A cambiar el colchón Si o sea Tengo que comprar El colchón No es el antiscara Si no es el que está de abajo Tienes que volver A cambiarlo ¿O no? Claro O sea disculpa Sin ir más lejos Y ya van a ir A llevarse el colchón De mi domicilio Antiscara No 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 es el antiscara El colchón que va abajo ¿Quién se lo va a ir a llevar? La empresa donde lo compré Ya No el mensaje El mensaje en realidad En general En los tiempos Que estamos viviendo Es que muchas cosas Que eran normalizadas No se deben mantener En el tiempo Especialmente Con el matrato De un adulto mayor O sea en general Y a mi lo que me gustaría Es que esta situación Porque tengo entendido Que en el programa De postrados Del sector rojo Que es el que me corresponde A mi domicilio Hay 27 abuelitos Yo no sé si estas personas Hacen lo mismo con todo Nadie reclama Todas bachan el moño Bueno pero el hecho Que tú hayas aparecido En radio Y en televisión Sienta un precedente Para que ellos tengan Un poco más de cuidado Con lo que hacen Con los adultos mayores Exactamente Bueno y eso en general Ahora también quiero destacar Porque igual Aquí no tengo el ánimo De como quien dice Destruir a nadie Por decirlo de alguna forma Fue la directora Con la encargada El programa El día viernes A mi domicilio Y también me hicieron Llegar una carta Fue la señora Conocí a mi abuela La directora Conversamos Le planteo más o menos Lo que vimos Que te estoy contando En esta oportunidad Y me dijeron Que como que los protocolos Iban a cambiar Que esto Que lo otro Bueno eso ya a mi No me consta Espero que esas situaciones Sean así Ya nos va a constar Si cambiaron Cuando nosotros Ya seamos los ancianos Por trabajo Ahí vamos a ver Si la directora De esta época Hizo que pasara Algo mejor Digamos Mira en ese sentido Todos vamos a llegar a viejo Y prefiero ni pensar En que situación Voy a llegar yo Quien me va a atender Es muy cierto Así que por lo menos Es mi mensaje Por eso yo valoro muchísimo Tu entrevista Y te insistí en que vinieras Porque me parece Que es súper importante Que la gente sepa De todo Lo doloroso Que es tener A una persona enferma En casa Y más encima Que te la maltraten Por un par de profesionaluchos Por ahí Que no saben hacer su trabajo Gracias Javier Por haber venido Gracias por el espacio Que te vaya Que te vaya súper bien Y saludos a tu abuelita Ya Muchas gracias Nos vamos a un corte Y volvemos de inmediato Con más Así que que el día No se vaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!